En el vídeo de hoy te voy a mostrar actos de gente bondadosa que te van a hacer llorar Este policía se tira horas y horas dirigiendo el tráfico bajo la lluvia Pero esta mujer decide venir con un paraguas y ayudarle Estos trabajadores se dedican a limpiar los cristales del edificio arriesgando su vida Por suerte hay gente como esta chica que vive en el piso que ellos están limpiando Y decide sacarles un poco de agua Esta chica merece mis respetos Una señora está intentando cruzar el paso de peatones pero tarda mucho debido a la edad que tiene Entonces la conductora de este autobús decide bajarse sin pensarlo y va a ayudarla corriendo La verdad que hay gente increíble Os voy a enseñar el mejor baile con tus amigos para cuando estás de fiesta O estos dos chicos estaban muy borrachos o son unas máquinas Ojo que se preparan, dejan espacio en la pista y... Es increíble Esta cigüeña sacrifica al polluelo más débil tirándolo desde el nido Aviso de que el vídeo es un poquito fuerte Esto ocurre porque cuando las cigüeñas no encuentran alimento Deciden sacrificar a una de sus crías En este caso identifica a la más débil La coge por el cuello y la tira desde lo alto Resulta muy duro ver esto Quédate porque te voy a mostrar juguetes peligrosos que nunca deberían haber existido Todos hemos querido este juguete alguna vez Unos dardos para jugar en el césped Al principio estaban muy bien pero tenían un problemilla La punta del dardo era de metal y causó más de un accidente Imagínate si le cae algún niño en la cabeza La Barbie de patinaje Al principio pensarás como esto va a ser malo para los niños Pues atento porque los patines de la Barbie estaban hechos con pedernal Un material altamente inflamable que podía causar incendios Hay gente muy loca No sé a quién se le ocurriría la idea de ponerle cuchillas al cocodrilo sacamuelas Este vídeo aunque parezca mentira te muestra cómo se hacen los zapatos Crocs Ojo que ahí viene la pisonadora Pisa esas bolitas y no tengo ni idea pero quiero verlo más veces Y ahora hasta le pone sus pegatinas Personajes de dibujos en la vida real Parte 2 El primero es Plakton de Bob Esponja que pasaría de este aspecto tan adorable A este otro Que la verdad que da mucho mal rollo Y Patricio Estrella que es un personaje al que le coges mucho cariño Cuando lo ves de esta forma Deja mucho que desear Bob Esponja siempre molesta a Calamardo Pero yo creo que si lo llegara a ver de esta forma No lo molestaría tanto Rick and Morty siempre me ha gustado mucho Pero cuando lo veo de esta forma La verdad que me echa muchísimo para atrás Dime en los comentarios que personajes te gustaría que enseñara para el próximo vídeo Quédate porque te voy a mostrar personajes de dibujos animados en la vida real El primero es Mickey Mouse Que en la vida real da muchísimo mal rollo Bob Esponja este personaje tan adorable Que pasa de esto a esto Y a Peppa Pig la conocéis también ¿verdad? Pues yo preferiría no conocerla Y por último os muestro a Finn el humano Que este me da un poquito de grima ¿no? Da like y suscríbete para la parte 2 Vais a flipar con lo que se encuentran estos hombres en mitad de un lago congelado Sé que al principio parece como un pez Mete la mano ahí en el agua Yo no la metería ni de broma Empiezan a sacar poco a poco Y ya se está viendo más o menos lo que es No me entra en la cabeza como ni cuando entró ese animal ahí ¿Alguien sabe lo que es? Estas personas construyeron un molde perfecto para su cabeza La verdad que es un vídeo muy satisfactorio Pero a su vez muy agobiante Ya que como se puede ver La cabeza de los chicos queda ahí encerrada Mientras le van echando un líquido Lo más divertido es ver como su cabeza se va inundando Ese líquido minutos más tarde se volverá sólido Y el molde estará casi listo Lo único que tienen que hacer Que yo no lo haría Es estar sin respirar durante un buen rato ¿Harías un molde para tu cabeza Sabiendo que tienes que aguantar la respiración todo ese tiempo? Finalmente vemos al chico Y está en perfecto estado Quédate porque te voy a enseñar la última cena de presos condenados a muerte Este hombre podría ser yo perfectamente Os doy 3 segundos para adivinarlo Efectivamente este personaje se pidió dos bolitas de helado Seguro que se iba a quedar con hambre ¿Tenéis alguna idea de la comida que escogió este hombre? Pues eligió una pizza y una tarta de cumpleaños Para comérsela con su familia Hasta aquí todo normal De no ser porque eso fue en mayo Y su cumpleaños era en agosto ¿Alguien sabe por qué lo hizo? Este hombre tenía que ser el más inteligente Ya que pidió un plato de ostras Costillas a la barbacoa Una doble cheeseburger Dos helados E incluso unos espaguetis Pero lo mejor de todo es que los espaguetis eran de bote Y el hombre se enfadó muchísimo Hoy te voy a mostrar vídeos de viajeros en el tiempo Capturados en cámara En esta pelea entre Mike Tyson Y Peter McNeely Se puede ver un hombre grabando la pelea Al principio parece algo normal De no ser porque los móviles con cámara Se inventaron en el 2000 Y esta pelea fue en el 1995 Y si no es un móvil ¿Qué es lo que tiene? Este vídeo es muy parecido al anterior Pero igual de sospechoso Esto es una grabación de unas mujeres Paseando por las calles en 1938 Y una de ellas se ve clarísimamente que lleva un móvil Es muy extraño porque ninguna de sus amigas presta atención Parecen como si ya supiera que es una viajera en el tiempo Y este vídeo sí que es muy raro Esto fue captado en un partido de fútbol Y se puede ver como en las gradas Hay un hombre que corre a toda velocidad Si no sabéis por qué puede ser un viajero en el tiempo Recordad la peli de Regreso al futuro Que corrían a toda velocidad para moverse en el tiempo Fotos que tendrás que ver dos veces Vi la foto de este artista Y por un momento me quedé impactado Sin duda alguna el que tomó esta foto es un gran artista ¿Cómo consiguió captar ese momento? La verdad que me parece muy fuerte Que intente robarle la cartera En esta no te voy a decir nada A ver si eres capaz de darte cuenta ¿Acaso este chico no vio donde iba a sentarse? Cualquiera que lo vea se reirá de él Este hombre perdió a su mujer Y cayó en una depresión durante meses Así que sus hijos decidieron adoptar un perrito Y regalárselo Esta fue su reacción Aviso de que vais a llorar La verdad que emociona muchísimo Ver como un animal puede ayudar a la depresión de las personas Incluso el hombre se siente más feliz Y empieza a jugar con el perro Personas que tuvieron un mal día Imagínate hacerte una foto con Mickey Y pillarlo parpadeando Pero eso no es lo peor Lo peor es que este chico Se hizo también una foto con Goofy Y su bigote se le metió en el ojo Subió a un sitio para hacer una reforma Y la mitad de la escalera se partió Por lo que tuvo que estar ahí un buen rato Imagínate estar en un baño público Ir a abrir la puerta Y que te quedes encerrada dentro Esto le pasó a esta chica Llegas cansado de trabajar Y lo único que te apetece es Hacerte algo de cena Y de repente te pasa esto Creo que ya rompes a llorar Cosas que todos odiamos Que nos pasen Esta seguro que te ha pasado Estar tumbado en la cama con el móvil Y que se te caiga en toda la cara De verdad que eso da muchísima rabia Ir a quitarle la etiqueta a algún producto Y que se quede de esta forma Luego le intentas dar con la uña Y aún así no sale Ir a destapar algún bote Y que se te raje la tapa Y lo peor es cuando vas a quitar esa parte Y encima te manchas Cosas que todos hemos hecho de niños La primera es balancearte de esta forma Que seguro que has hecho alguna vez Comprobar cuánto podíamos aguantar sin quemarnos Ir dándole patadas a la compra Esta es muy típica Buscar en el diccionario alguna palabra obscena Intentar dejar el interruptor de la luz en el medio Esta era imposible Deja en los comentarios si lo lograste alguna vez Poner voz de robot en el ventilador Seguro que hacías esto con los calcetines Y con las mangas de las sudaderas Y no olvidemos usar uñas postizas Peores fallos de diseño del mundo Imagínate un enchufe justo debajo De un jabón de manos que va con sensor Sería imposible enchufar nada Estas dos puertas van con sensores de movimiento Entonces la puerta detecta la valla Y la valla a la puerta Y nunca puede cerrarse ninguna Imagínate que vas a abrir la ventana Y choca con el grifo Dices bueno pues quito el grifo Para poder abrir la ventana Espera un momento Es que sigue chocando Pero ahora con la lámpara Un cerrojo y otro para esta puerta Seguro que ya no entra nadie Ah bueno espera un momento Es que es corredera ¡Gracias! ¡Gracias!